Hola a todos, ¿qué tal? Antes de que veamos el vídeo, me voy a presentar, sobre todo para los que no me conocéis, mi nombre es Miguel López y soy técnico especialista en actividades dirigidas, entrenamiento personal y pilates. Llevo más de 20 años en el sector del fitness y he sido ponente en diferentes convenciones, tanto nacionales como internacionales. Actualmente me encuentro trabajando para la empresa DOC 2001, donde prestamos servicios de actividades para la Universidad de Sevilla en las instalaciones del SADUJ en Bermejales. En estas instalaciones tengo funciones como técnico en sala fitness, entrenador personal y actividades dirigidas en seco con soporte musical, como es el mantenimiento, el GAP, ciclo indoor, etc. Cuando terminéis de ver el vídeo, si os ha gustado, os recomiendo que suscribáis al canal y activéis la campanita para que YouTube os avise de que hemos subido vídeos, que serán bastantes. Espero que nos veamos muy pronto en las instalaciones dando clases. Un beso enorme a todos y lo dicho, nos vemos muy pronto. Chao. Hola a todos. Bien, chicos, hoy vamos a hacer una clase de mantenimiento y nos van a hacer fábrica. Las bandas planas o de tubo que tengáis en casa, pero largas. Y también vamos a usar las bandas cerradas, ¿ok? De momento, vamos a hacer un calentamiento para activar un poquito. En este calentamiento nos vamos a usar las bandas. Y también deciros que si tenéis colchoneta, la podéis dejar a un ladito para usarla al final. Si no tenemos colchoneta, usaremos la toalla para proteger las ruñillas. Bien, pues preparados, que comenzamos. Bien, chicos, claro, claro. Bien, grande. Y aquí te mojo un poquito. Bien, y vete ahí, movemos brazos. También, talón, talón. Ahora cambia los brazos, mira, hacia atrás. Bien, y vete ahí. Chicos, doble. Una V. Una V. Una V. Orilla, otra y una. Sigue igual, ¿eh? Mira, mueve brazos. Tricle rodilla. Y ya. Igual. Ubre, de nuevo. Y ya. y nos vamos con la rodilla de momento solo rodilla mueve brazos sigue igual tres rodillas más, más, más dame talón, dame a ti piso solo talón, sin piso cambia de talón solta talón y vuelvo una vez ahí va sigo igual, eh camino adelante tiene que caer igual atrás a dos, a dos cuatro, tres, dos camino adelante atrás a dos adelante adelante y atrás a dos a dos y va igual atrás a dos a dos bien chicos, mira vamos a coger la goma para seguir calentando un poquito la vamos a doblar hasta que no quede a la altura de los hombros ahí bien y desde aquí al lado y abre flexiona un poquito dame ocho setadillas ocho siete seis cinco que dan cuatro y al otro lado solo abro centavilla ocho y ahí chicos mira piso atrás solo piso rodilla al ombligo mira antes de cambiar lado a lado poquito a poco estamos calentando todavía derecha atrás la banda que subas a la altura de los hombros dame la rodilla mira lado a lado lado a lado y y y ¿Dónde? Nada, nada Nada, nada En más sentadilla Y la derecha Ocho más Vale Puedo cambiar de alineas Vamos Venga Ocho más Venga aquí subo ocho más vale chicos cogemos las patas quebradas tenéis que estudiar este aire o más fuerte o más flojita cuando vamos a trabajar con los brazos os recomiendo la más flojita, vaya a cada uno lo que quiera vale la colocamos entre las manos bien empujamos un poquito aquí afuera y sentadilla de nuevo siempre empujando hacia afuera todo el tiempo mira ahora abajo abro 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 y subo sigue igual voy a secar un poquito sigue igual abro abro y subo abro y subo subo más y subo y subo y subo y subo y subo subo y subo en la parte baja vale abro al lado y atras sigo igual mira, son dos pasos le cojo y dos atrás sigo igual con el doble cambiamos de pierna era uno y uno ocho más nada poquito a poco sintiendo bien el luchillo doble mira, a la derecha a la izquierda izquierda ya le empezamos por la izquierda izquierda derecha más Sigo igual Última Y última de otro lado Bien, la subimos Bajo y subo Abre más las piernas Y sigue igual Bajo y subimos Chicos, seguida Ocho más Y play Cuatro más Bien, la subimos Bien, chicos Agarramos la bomba Y subimos Bajo Ocho más Ocho más Bien, la subimos 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 ¡Gracias! La reellame más extremadamente y desam차�é. Parabotas. Agregamos con un guardato y subo. ¡Susgo o no! ¡Susgo o no! ¡Susgo orno! ¡Susgo y no! Mucho más. Arrancamos. Cuatro, tres, dos, y arriba. Arrancamos. Ocho últimas. Arrancamos. Arrancamos. Levantamos las bragas, por lado. Y las manos a la parte de la derecha. Dos, seis, y dos. Adiós. Adiós. Pregunta triple. Sigue acá. No te pierdes nunca del cuello. Pígate en el cuello. Y la espalda se reembuja hacia el suelo. 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 Y con el pieza de la cabeza. Sigue acá. Y guarda el ejercicio del cuello. Buenas tardes. 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 Sigo igual. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 No, no. Bien, dejamos la goma con los pies, y vamos a cobrarlo con los brazos de cruz. Cambio. Apoyo aquí en la noticia, y con la mano un poco. Apoyo. Aperto. y empujo y empujo Bien, desierto, ya me fichó, miro arriba, dejo la mano derecha atrás, giro el tronco a la derecha, cambio, y sigo agregando la rodilla, y abro el calor, 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 Relaja la espalda Y sube el dedo Me tiro A un lado Cambio el otro Dedo corto hacia abajo Empujo atrás Agarro los dedos atrás Inhala Relaja el hombro Y listo chicos Hasta aquí la clase de mantenimiento de hoy Lo que os digo siempre Suscríbanos al canal Me lo haré un gran favor Activad la campanita por si queréis que a Youtube Os avise siempre de que hemos subido vídeos Estad atentos a todos los vídeos que subamos Enrenad en casa Nos vemos muy pronto Un besito enorme Chao